Y bienvenidos a todos, somos 12 contándome a mí, por lo pronto, y vamos allá. Bien, seguimos, día 15, domingo 15 de noviembre de 2020. Bueno, empezamos a chikunear, saludamos, primero palma en chikung, puño y abrimos. Bien, separamos. Bien, vamos a ver tres animales, tres conceptos diferentes de la percepción y del estímulo. ¿Vale? Como ya hemos calentado antes, vamos a hacer las tres series, luego haremos algún sonido, a lo mejor algo más guin, más tranquilito, porque va a ser un chikung dinámico. ¿Vale? En primer lugar tenemos la madera, que tenemos el tigre, ese color verde, ese animal de poder que es el tigre. Después continuamos con el mono, un animal que es muy juguetón, muy curioso, muy rápido. Y luego tenemos que corresponde al fuego, a ese shen, el mono lo que va a dar con esos cambios, esas interrupciones de patrón constante, primero estoy aquí, un poco miro allí, son parones. Va a ver la vida en forma de estructura suelta, ¿vale? Que muchas veces debemos hacer así, ¿vale? Para interrumpir pensamientos rumiantes, obsesivos, ¿vale? Nos movemos rápido. Son curiosos juguetones, algo que no nos debe faltar nunca, es la capacidad que tenemos de explorar nuevos temas, nuevos pensamientos, nuevas líneas de trabajo, todo ese tipo de cosas. El mono debe funcionar ahí, y es juguetón, como un niño, ¿vale? Tiene espíritu de niño. Luego tenemos la grulla. La grulla en la cultura asiática es el animal por excelencia, ¿no? Es esbelto, es bello, y sobre todo es un animal que combina dentro de la visión, que ahora voy a hablar de las tres visiones, porque vamos a hacer un trabajo más adelante de corrección o mejora de la visión con los cinco animales. ¿Vale? Lo estoy preparando ya, es un trabajo que me encanta, me encanta porque me gusta mucho, porque he obtenido muy buenos resultados con las técnicas de mejorar visión, me parece algo impresionante. Y ahora lo voy a adaptar a los cinco animales, ¿vale? Entonces, la visión del tigre, ahora, bueno, la grulla tiene la concepción de ver las cosas, ver el mundo, ¿vale? Desde fuera, cuando está arriba, ¿no? Cuando está volando, ¿no? Lo ve todo, ¿de acuerdo? Y luego es capaz de ir al detalle, ¿vale? O sea, primero ve el paraje, ve que hay un pequeño riachuelo donde puede beber y va del paraje completo al riachuelo, ¿no? Ese concepto de visión, ¿vale? Es muy interesante. Al igual que el mono, por ejemplo, captura imágenes, ¿vale? ¡Bom, bom, bom! ¿Ok? Va haciendo fotos, no pasa un recorrido, la grulla amplía y desde la amplitud, ¿vale? Imagínate que tienes diez, yo tengo muchos artículos aquí delante, bueno, bastante, ¿ok? Entonces, veo una panorámica, pero también me centro en los artículos, ¿ok? Me voy centrando en ellos. A diferencia, por ejemplo, en el oso que estamos viendo ahora, el oso simplemente hace un barrido y recoge información global, ¿vale? No es así como miran los animales, es un concepto mío desde el alma del animal, ¿vale? Entonces el oso, ¿vale? Va como muy en panorámica y no se fija, se abre aquí la vista yang, se expande, ¿vale? Yang expansión, yin contracción, ¿vale? Entonces, es súper interesante porque hay un trabajo de un terapeuta que relaciona, bueno, hay muchos terapeutas que ya lo hacen, ¿no? Pero hay uno de ellos que relaciona muy bien el comportamiento con las patologías oculares. Y es un fractal, seguimos trabajando con los fractales, ¿no? O sea, todo aquello que nos pase, que nos ocurra en el cuerpo, es una extensión de lo que sentimos, de lo que pensamos, de cómo vemos el mundo, ¿vale? Entonces, cuando activamos un animal, vamos a activar también la parte visual. El tigre es el ideal, Juan me pregunta mucho por esto de vez en cuando, es el ideal, el tigre es el líder, ¿no? El tigre es el que salta, es el guerrero o la guerrera, ¿vale? Entonces, la parte visual es la capacidad que tengamos de resolución. Los ojos son, tienen mucho chi, ¿vale? En las antiguas culturas hablaríamos de, en la cultura popular se habla de mal de ojo, ¿vale? Cuando una persona mira a un niño pequeño y esa persona tiene mucha energía en los ojos, ¿no? Entonces, pues yo en particular tenía una amiga que no podía mirar a un niño, porque cuando le miraba, pues entraba en llanto y estaba en llanto unos cuantos días, ¿vale? Hace mucho tiempo de esto y era real, ¿no? Era real, la chica mujer estaba muy frustrada porque es que no podía mirar a un niño pequeño, ¿vale? Entonces, es ese modelo de mirada, es una mirada con determinación, es una mirada guerrera, ¿vale? Cuando visualizamos debemos tener esa mirada, es una mirada donde tú vuelcas toda la energía de seguridad y es un empoderamiento muy grande. O sea, necesito aprenderme los cinco animales, por ejemplo, y todos los días me voy a levantar 20 minutos antes, media hora antes para practicarlos, ¿no? Pero claro, por la mañana estoy cansado, ¿no? Entonces, por la noche me pongo a trabajar visualización, ¿vale? Lo puedo hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. No tiene por qué ser con los ojos cerrados, ¿vale? Cuando visualizas, tú puedes visualizarte con los ojos abiertos tranquilamente, ¿vale? Lo que pasa es que a las personas les da mejor resultado trabajar con los ojos cerrados. Pero bueno, se puede hacer de las dos maneras, ¿ok? Entonces, yo visualizo lo que quiero o observo lo que quiero y es una mirada como un rayo láser, ¿vale? Esa es la mirada del tigre. Cuando alguien mayor que tú o más empoderado o que se cree por encima tuyo o una persona que te quiere insultar y demás, tú lo miras con esos ojos y se va a callar, te lo aseguro, ¿vale? Porque lo he visto, lo he hecho y lo he visto 10.000 veces con personas que se empoderan, ¿vale? Entonces, ese empoderamiento nos hace falta, ¿vale? Es una autodeterminación nuestra, una forma de defender nuestro espacio. No estoy hablando tampoco de defender casas y demás que en un momento dado propiedades o posiciones o defender a tu hijo o a tu hija, ¿vale? Es una mirada de poder. De decir, aquí está mi parte, ¿vale? Mi parte ya, mi parte del alma, porque el tigre pertenece al Jum y es cuando sale ese alma para afuera, ese alma no tiene miedo. Ninguno. Porque es alma. Y las almas no tienen miedo. ¿Vale? Entonces, el tigre es un animal de empoderamiento. El mono nos hace falta para cuando querramos explorar que, oye, pues estoy trabajando siempre un dibujo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y quiero cambiar. Hoy, ¿por qué voy a cambiar? No, vamos a cambiar nuevas formas de dibujar, nuevos trazos, ser creativo. Ese es el mono. El mono es despierto. ¿Vale? Y el mono, además de eso, pues es un interruptor de patrones. De hecho, hay técnicas de PNL, hay una técnica en específica de PNL que es mono, total y absoluto. ¿Vale? Y funcionar funciona momentáneamente, pero funciona. Ese es el mono. El mono captura, se va quedando y va rompiendo, va saliendo de la cocina, al dormitorio, al dormitorio, al baño, del baño al jardín. Ese es el mono. ¿Vale? Entonces, cuando practiquemos, si queremos sacar un rendimiento, además de la parte física, de los animales, la parte del espíritu, como le llamaban los indios americanos, ¿no? Los tótem, ¿no? Tú eres una cebra, tú eres un ciervo, tú eres un tigre. ¿Vale? Entonces, le podemos conformar un animal que nos dé muchas posibilidades y muchas formas durante el día de activar, si tenemos el recurso y lo tenemos integrado, ¿vale? Siendo nosotros mismos, activar un comportamiento que en ese momento sea el adecuado para esa situación. El oso, como estamos viendo ahora, el oso en las culturas es un animal de poder 100%, a ver quién se mete con un oso. ¿Vale? Pero hay animales que se meten con el oso. Por eso es interesante, por ejemplo, el empoderamiento del tigre. ¿Vale? Entonces, el oso es un animal que se te planta adelante y es la montaña, es el aplomo, ¿vale? Es el voy a negociar o voy a hablar con una persona que me cueste hablar y lo voy a hablar desde la tranquilidad y desde el máximo empoderamiento, pero es muy tranquilo. El tigre no. El tigre es mucho más exaltado. Entonces, cada animal va a poseer ciertas características que en un momento dado las podemos usar para llevar a cabo, para satisfacer, para llevar a cabo ciertas acciones. ¿Vale? Bien, vamos a empezar. Pies juntitos. Separamos a la altura de los hombros o a la anchura de los hombros. Vamos a tomar aire. Giramos las palmas y vamos a exhalar. Y cuando exhalemos nos vamos a ir a la tierra, al cielo, delante, detrás, a la derecha y a la izquierda. Vamos a conectar con la esfera, nuestra esfera que debe estar construida, porque no la hemos quitado, y vamos a conectar con ella. Bien, esa esfera, ahora mismo, la vamos a llevar a todo el espacio. Vamos a hacer un cascarón de huevo, pero que ocupe toda la sala. Porque ahora vamos a crear dos círculos. Bien, expande desde tu piel todo el chi hacia la esfera y hacia el espacio donde te encuentras, y cierra los ojos un momento. Y ahora conecta con cada uno de tus compañeros. Somos 12 personas en la sala, intenta conectar con el grupo. Y abre tu campo desde ti al espacio donde estás, y desde ahí hacia tus compañeros. Entiende la frecuencia, la vibración que tienes ahora, y desde esa vibración es desde donde tienes que conectar. Y una vez que tengas, cuando se hace correctamente, entre comillas, lo que vas a obtener es un cambio de sensación en el cuerpo. A veces se deja notar más, a veces se deja notar menos. Cuando lo tengas, ábrete a todo el globo terráqueo, y conecta con todas las personas que estén practicando ahora chikung, tai chikung, tai chichuang. Que estén moviendo energía. En términos de práctica de cultivar el chi. Y ahora, desde esa sensación, atraviesa el cinturón de Van Halen, y expándete por el universo. Y conecta con lo que sea. Pero que vibre en esta frecuencia y longitud de onda, en esta vibración. Yo comparto mi energía, y tú compartes la tuya. Estamos nutriéndonos. En un feedback continuo. Vamos a crear un campo bonito y un campo poderoso. No necesitas muchas personas, aunque cuantas más personas sean, mucho mejor. Ahora vuelve a tu espacio manteniendo ese campo. Para practicar los animales, tanto contemporáneos como tradicionales, vamos a generar dos círculos. En el suelo y desde el suelo hacia arriba. El primer círculo va a tener la distancia entre el pecho y donde cae la mano. Esta es tu primera línea de defensa. Lo sabes porque este es el límite cuando se acerca a una persona que desconoce. Esta sería la distancia, quizás un poquito más, pero esta es la distancia. Entonces proyecta un círculo que por lo pronto no va a tener color debajo tuyo. Y del círculo sube hacia arriba como unos paneles, un panel de seguridad transparente. Más o menos donde alcanza la palma de tu mano. Y ahora un segundo círculo desde el borde hacia afuera. Ese círculo puede tener desde el centro del pecho hacia afuera. O sea, desde donde termina la mano, perdón, para allá. Un metro o un metro y pico. En total el toroide tuyo cuando está en plenitud puede llegar a los 2.14. Otros dicen 2.50, 2.50 metros. Es muy amplio. ¿Vale? Y vas a colocar una segunda muralla muy flexible, muy transparente. Ahora vas a traer un recuerdo de un tigre, una imagen, un recuerdo de un zoo o de lo que sea. Y vas a colocar el tigre en la segunda línea, en el segundo círculo. Lo vas a colocar a la izquierda y vas a ver cómo se mueve. Observa cómo se va moviendo por fuera. Tú tienes tu primera línea. Esto es muy importante cuando trabajas sanación también, para no mezclar las cosas. Ahora vas a traer un mono. Y lo vas haciendo corrotear, siempre pequeñito. Tú estás por encima de ellos. ¿Vale? Te mira y se mueve. Se pone ahí junto al tigre. Y ahora vas a traer una grulla, volando a ras del suelo o andando. La pones delante. Y que te mire y la aparta. Ahora, con los ojos cerrados, vas a notar la presencia de los tres animales, pero no te vas a conectar asociándote a ellos. Los acabas de observar. Fíjate cómo estamos trabajando. ¿Vale? Esto tiene muchas aplicaciones. Si no visualizas bien, no pasa nada. A mí me cuesta muchísimo visualizar. Aquí hay personas que ya me lo han comentado. No pasa nada. Simplemente sabes que lo has creado, aunque no seas capaz de visualizarlo bien. No pasa absolutamente nada. Es un pensar y un sentir. Y ya sabes que están ahí los tres animalitos. Ahora conecta con el primer círculo. Y lo que deberíamos hacer es traer un color verde. Entonces, vamos a colocar un césped, por ejemplo. Y vamos a sentir el césped y vamos a subir el chi hacia arriba. Por todo el cuerpo. El color de la savia. El color de la vida en la naturaleza. Imagínate que esa savia empieza a recorrer tu cuerpo. Ahora vas a conectar con el animal, con el tigre, y lo vas a traer delante. Y vas a abrir los ojos. Quiero que te lo imagines, lo que puedas, y que por lo pronto no te asocies a él. No lo sientas como parte tuya, sino simplemente obsérvalo. Quizás te vengan recuerdos del movimiento. Y ahora lo invitas a pasar. Tú decides cuándo entra. Y ahora abre los ojos y deja que el animal empiece a crecer. El tigre se hace grande. La cabeza sigue subiendo hasta que los ojos te queden a la altura de los tuyos. Y quiero que lo mires fijamente. Ahora inhala y acerca al tigre a los ojos y deja que el chi empiece a entrar por los ojos y vaya recorriendo tu cabeza, tu cuello, tus brazos, pecho, abdomen, espalda, pierna derecha, pierna izquierda. Quiero que sientas al animal, al alma, al espíritu. Quiero que sientas el poder de la fuerza, de la elasticidad del tendón. La decisión, el romper un estancamiento en tu vida. La capacidad que tienes de liderar, de liderarte a ti, a tus hijos, a un grupo en el trabajo. El impulso. Y ahora abre los ojos y gira. Primero, muy suave. Vete sintiendo el cuerpo. Y deja que el tigre se mueva de forma suave. ¿De acuerdo? Muy suave. Vete sintiendo los tendones, los ligamentos. Vete sintiendo el cuerpo. Y los ojos abiertos. Muy suave. Muy tranquilo. Vas recordando. Vas recordando. Los ojos abiertos. Ahora presta atención a tu cuerpo. Activa tu memoria. Y vete dejando que el chi se vaya moviendo. Muy suave. Delante. Detrás. Alarga. Alarga. Y suave. Vete sintiendo el chi ahora. Cambios de yin a yang. Reconociendo, activando memoria. Sentiendo. Sintiendo. Suave, vete conectando con la memoria. Y se arra. Ahora, vuelve otra vez dentro, separa y empieza a mover el cuerpo de forma ondulada. Cierra los ojos y trae recuerdos de tigre. Trae recuerdos. Cuando se mueve de forma lenta, cuando acecha, cuando lanza, se lanza sobre su presa y vete sintiendo todo el cuerpo como se va llenando de energía. Abre los ojos y gira. Sube, vete al suelo y ahora delimita. Delimita tu espacio. Ábrete, grande. Arriba. Uno, observa. No dejes de observar. No dejes de enviar. Ahora, alárgate. Nota como tus tendones se alargan. Grande. 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 Observa. Alárgate. Aquí la mirada es muy profunda. No dejes de mirar, de observar. Alargate. 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 Y ya está. se para y mueve el mono ahora muévelo delante fuera es muy importante que emprendas a conectar de las dos maneras y trae cuando lo mires intenta traer los recuerdos de mono pero sin sentirlo todas las películas y fotos que te vengan y sonidos y observalo siéntelo pero siéntelo en la distancia no lo hagas tuyo y ahora invítalo a pasar genera un campo un círculo rojo y el mono está adentro pero está ahí quieto y deja que el chi de color rojo se mueva y se funda con el chi de la sangre que avive la sangre que despierte el shem y ahora el mono empieza a subir lo miras a los ojos es muy importante que lo hagas crecer y que te quedes momentáneamente ahora mirándolo a los ojos inhala absorbe el chi cierra los ojos y nota como la agilidad todas las expresiones de rapidez curiosidad la capacidad de ser juguetón ¿no? juguetona aparecen ¿no? y su cuerpo se despierta abre los ojos y primero vamos a recordar abrimos uno dos tres y movemos un dos do dos 1, 2, 3 abrimos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias. Gracias. Separa. Empieza a mover los ojos, a abrirlos y cerrarlos, a mirar a los lados. Moviendo los ojitos, abriendo y cerrando. Despertando el shen, la presencia. Y empezamos. Uno. Dos. Tres. Afianza. Uno, dos, tres. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Afianza. Y mueve. Uno. Dos. Uno. Dos. Suave. Entrega fruta. Entrega a tu corazón. son, arriba, aquí, aquí, deja que la grulla se vaya moviendo por fuera, obsérvala, e intenta conectar con todos tus momentos donde hayas tenido recuerdos, donde hayas tenido experiencias de observar, de sentir, pues, aves, en especial, grulla, si es posible. Obsérvala fijamente. Y ahora, círculo de color blanco debajo de tus pies, y mientras observas la grulla, deja que el chi de color blanco vaya subiendo. Invita a la grulla a pasar dentro, y ahora conecta con ese sentir, y deja que empiece a crecer, que se haga grande, que se eleve, y mírala a los ojos. Observa sus ojos, inhala, cierra los ojos y deja que el chi de la grulla sea una experiencia en tu cuerpo. Nota los ligamentos, los tendones. Nota como de la piel aparecen plumas, como se mueven con el viento. Siente el corazón de la grulla, siente el pulmón como el elemento metal, y vete abriendo los ojos. Gira. Y arriba. Grande. Recordamos. Arriba. 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 Abajo. Simplemente recuerda ahora. Expandir. Arriba. 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 Uno. Delante. Arriba. 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 Y empieza a expandir. Vamos a conectar con la grulla con el que vamos a terminar. Abre fuera. Abre fuera. 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 Arriba. 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 Y vete al agua. Y ahora, desde el agua, sube. Mantén el silencio. Y arriba, toma aire. Expándete. Vuelve a subir un poco. Observa el agua. Y vete hacia ella. Recógela. Y une origen con metal. Separa. 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 Lo suyo. Estoy mejorando. 除�. Separa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno, dos, tres, cuatro. Agua al metal. Origen a vida. Expande. Ahora quédate en vacío un momento y expándete por el mundo. Cierra los ojos, todo lo que puedas sin tomar aire. Si no puedes, pues vete respirando. Es más la intención física o energética en este caso que la respiración. Ahora toma aire. Reténlo y estírate. Exhala. Exhala. Y alinea. Cierra los ojos. Vete sintiendo el alma de la grulla. El alma del mono. El alma del tigre. Madera. Fuego. Metal. Por tus huesos, sus tendones, ligamentos, venas, arterias. Por tus órganos. Por tus órganos de los sentidos. Por tus órganos internos. Toma aire. Vete, vete abriendo los ojos lentamente y alinea. Alinea tu cuerpo. Integra esos tres espíritus, esos tres almas en tu cuerpo. Como sent dropping al aire. Estaba en tu cuerpo. Disculpa esto. Y a ti. Adelante. Mata eigenhil Disca Sag Do. Bueno, Juan sigue teniendo sus cosillas ahí bueno, espero que les haya gustado ya hoy termino tengo que seguir trabajando en otras cosas porque la semana que viene tenemos intensivo y espero que les haya gustado que les haya sido útil que se sientan bien y fantásticos y estupendos gracias Inma, Juan, Manuela que pasen todos un feliz día un feliz domingo enérgico, poderoso y que tengan que tengan un día estupendo vale los veo mañana algunos, a otros no en clase de Chikung mañana seguimos con el oso y bueno genial buen día muchísimas gracias por asistir a la clase Jesús, impresionante gracias Jesús Naira feliz domingo bella semana bueno, me despido bueno, me despido no no no